Estábamos en la universidad y entonces llegué y en eso vi una chica con unos pantaloncitos negros pegaditos. Obviamente de la esmeralda que estoy hablando. Lo que digas es lo que sale. Si no quiero decir nada, no lo digas. Después anduvimos un rato, mucho tiempo. Pero lo que digas saldrá a ir. Eso fue como cuando tu mamá te dice, pues allá tú sí te vas. Total que hace unos días, como tres semanas, pues decidimos separarnos. Se confirma el oscuro secreto detrás de la infidelidad de Facundo a Esmeralda con una mujer más joven. El escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento está en su punto más álgido. Facundo, el polémico conductor que ha sido el rey de la irreverencia en la televisión mexicana, ha vuelto a acaparar la atención, pero esta vez por razones que nadie podría haber imaginado. Se filtran evidencias que revelan la verdad oculta sobre su relación con Esmeralda Palacios, y lo que se descubre es de otro nivel. Facundo le fue infiel. Y no solo eso, sino que dejó a Esmeralda por una mujer más joven. Esta situación, en su momento, causó indignación en las redes sociales y la prensa, pero no han dejado dejan de especular sobre las verdaderas razones detrás de su separación. Una fuente cercana al conductor ha revelado que las supuestas infidelidades de Facundo no son solo rumores de pasillo. La revista TV Notas ha dado un paso al frente, asegurando que Begoña Cotto, una vestuarista del programa Turno Nocturno, fue la razón detrás de su ruptura con Esmeralda. La noticia es devastadora. Al parecer, se enamoró realmente de la chava, dice la fuente. ¿Cuántas verdades más se esconden detrás de esta separación? Pero eso no es todo, ya que se revelan detalles impactantes sobre cómo Facundo, en su desespero por vivir una nueva historia de amor, hizo de las suyas en su propia casa. Supuestamente, metió a dos colombianas después de regresar de un viaje. ¿Qué tipo de respeto tenía Facundo por Esmeralda, cuando invitó a estas mujeres a su hogar? La misma revista relata cómo Esmeralda se dio cuenta de lo que sucedía, pero parecía que su amor ciego la llevó a ignorar las señales. Le advirtió que perdonaría todo, pero no que metiera a su propia casa a la colombiana, revela la fuente. La triste realidad es que esta historia está plagada de traiciones y tristeza, y desilusión. Con la separación oficializada, Facundo y Esmeralda intentaron mostrar una fachada de cordialidad, incluso transmitiendo en vivo para explicarle a sus seguidores su situación. Estoy organizando mi bienvenida de soltero, declaró Facundo, como si todo fuera un juego. ¿De verdad estaba en condiciones de celebrar? La angustia en la voz de Esmeralda, que rompió en llanto durante la transmisión, contradice las palabras de Facundo. Los fanáticos no pudieron evitar el cuestionarse, ¿realmente son amigos, o esta es solo una estrategia para manejar el escándalo? Y como si esto no fuera suficiente, Facundo, apenas divorciado, encontró el amor nuevamente, y no lo oculta. Este es el amor de mi vida, presumió en redes sociales. ¿Es esa la manera de cerrar un capítulo? Muchos lo ven como una falta de respeto hacia Esmeralda y la relación que ambos compartieron durante dos décadas. La pareja firmó el acta de divorcio, pero no han dejado de generar polémica desde entonces. Ahora, con Esmeralda celebrando su propia boda con Diego Muñoz, las comparaciones son inevitables. ¿Por qué parece que Facundo se mueve tan rápido para rehacer su vida, mientras Esmeralda busca un cierre? La pregunta que todos se hacen es, ¿quién tiene realmente el control de su felicidad? Y no solo eso, la vida de Facundo no parece tener un freno. Con Delia García, su actual pareja, se han estado mostrando felices, disfrutando de cada momento juntos, mientras que Esmeralda busca estabilizar su vida después de este torbellino emocional. ¿Qué se siente ser el segundo plato en un triángulo amoroso que nunca debió existir? En el amor y el espectáculo, lo que sube puede caer. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.